Mi nombre es Sergio Luis Cordoba Gómez, soy licenciado en enfermería encargado de la parte de audiometría, soy conservacionista auditivo ocupacional. La audiometría ocupacional es un examen médico que está orientado en la función auditiva en los trabajadores que están expuestos a ruidos. La audiometría ocupacional es importante para sus trabajadores para que se puedan desempeñar de una manera más adecuada en sus áreas y así poder evitar futuros accidentes laborales. El proceso consiste, llega el paciente a nuestro consultorio, le recepcionamos y le hacemos una pequeña entrevista personal que consiste en preguntarle cuántas horas labora, cómo es el ruido en su trabajo y por último antecedentes personales relacionados con el ruido. Terminamos con ello, le hacemos una pequeña otoscopía, revisamos el oído, cada uno de los oídos para poder identificar si hay presencia de cerumen. ¿Qué es el cerumen? Es la cera que produce el oído debido al ruido. Otra cosa que identificamos con la otoscopía es si hay o no perforación timpánica, si hay conducto auditivo está enrojecido también. Esto, el enrojecimiento del conducto se debe a una pequeña gripe o un problema de herpente respiratorio. Terminado con la otoscopía, pasamos ahora sí a la audiometría. El paciente entra a la cabina, le colocamos los auriculares y procedemos a nosotros a realizar. Esto se realiza, medimos la frecuencia junto con los decibeles. Aquí vemos si los decibeles es de 30 a más, puede deberse a una hipoacusia, pero si es menor o igual a 25 quiere decir que su audición está normal. Terminamos de revisar oído por oído. Una vez de ello, los resultados salen inmediatamente. Indicamos al paciente cómo ha salido su audiometría. Le damos las recomendaciones necesarias, que necesita usar protección auditiva. Y lo otro es de repente, si ha habido alguna pequeña alteración auditiva. Terminado con ello, la audiometría dura en un promedio entre 15 a 30 minutos. Invitamos a todas las empresas, desde las más pequeñas hasta las más grandes, a que puedan contactarse con nosotros para que podamos asesorarlos en el cumplimiento de la normatividad en seguridad y salud ocupacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!